El Marillo, para todos ustedes A la orilla de una playa me puse a escribir Tu nombre y una ola lo honró Cual si tuviera que ese nombre es el de una aventurera Como curioso, el mar no quiso que su arena lo escribiera A la orilla de una playa me puse a escribir Tu nombre y una ola lo honró Como habitando, que manchara con su nombre sus encantos Tal vez sabía que no lucía en su arena tanto fango A la orilla de una playa me puse a escribir Tu nombre y una ola lo honró Era una tarde Y el viejo sol cambiaba el ritmo al ocultarse Tal vez el frío Fue la razón de mi inquietud por recordarle El Marillo, nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento En la arena escribí tu nombre y luego el mar lo borró Porque vio que cerca estaba Chequeándome un nuevo amor El Marillo, nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento Ay que nombre tan bonito este Yo no lo recuerdo ahora Y es tu tortura saber Que es tu rival una ola El Marillo, nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento La orilla le dijo al mar Es tiempo ya de olvidar La orilla le dijo al mar Es tiempo ya de olvidar ¡Vamos! ¡Holgas y arenas! ¡Holgas y arenas! ¡Holgas y arenas! El Marillo, nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento Hice un pacto por el mar ¿Cómo? Dese un pacto extraño El Marillo, nos pusimos de acuerdo Que cada vez que te bañes en él Se te caiga el traje baño El Marillo, nos pusimos de acuerdo El Marillo, nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento Nos pusimos de acuerdo para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento ¡Holgas y arenas! Me fuí con la orilla del mar ¡Holgas y arenas! Y nunca la pude olvidar Y nunca la pude olvidar ¡Bye!